¡Suscríbete al canal! Una imagen que el hincha de River no se le olvida, ¿no? Por lo menos los de nuestra edad no nos olvidamos. Y es un ídolo en Córdoba, ¿no? Me estoy refiriendo a José Omar Reinaldi. Buenas noches, José. Roberto Alonso desde el Ángel de River te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Hola a todos ahí. Buenas noches. Un gusto escucharte y muchas gracias por el llamar. No, al contrario. Gracias a vos. Y decía acá que jugaste poco en River, pero dejaste una sensación de esos jugadores que pasan y dejan una huella. Y yo creo que vos, en ese River de Ángel, dejaste una huella y dejaste un gol que nos dio un campeonato. Con eso, y más en una época difícil de la que venía River después de 17 años y medio sin salir campeón, toda esa responsabilidad que tuviste vos y todo ese grupo. ¿Cómo se vivió en el plantel todo ese año tan, inclusive extraño, hasta el campeonato cuando se gana con los chicos en la cancha de Vélez? Bueno, mirá, siempre uno, es bueno recordar una época pasada, ¿no? Porque, indudablemente, el año 75 marcó un antes y un después en la gran institución de River, porque venía mucho tiempo sin lograr éxitos. Y a partir del 75 comenzó una buena racha de años con campeonato. Y uno tiene el mejor de los recuerdos, porque un grupo muy importante de jugadores logró lo que no se podía. Indudablemente, esos grandes jugadores hicieron que River volviera a ser el más importante de América. Y, bueno, fue un año intenso, de emociones y de muchas ganas de lograr los títulos. Bueno, creo que Don Ángel fue el artífice de conformar un equipo importante con jugadores espectaculares. Y yo, integrar ese plantel, que para mí es un orgullo, haber jugado los partidos que pude jugar, y haber, igualmente, sentirme orgulloso de haber contribuido un poquito a que el equipo saliera bicampeón. Cosa que no todos lo podían hacer en esa época. José, Daniel Galazzo, te saluda. Buenas noches. Gracias por tenerte en el micrófono del Ángel de River. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Un abrazo. Igualmente. Igualmente para vos. Decime, cuando Ángel te lleva, él deja talleres por ahí arriba. ¿Y vos estabas jugando en Belgrano? Belgrano de Córdoba, sí. ¿Tenías alguna referencia allá de Ángel, antes de ir a River? Bueno, Ángel era el técnico de talleres de Córdoba, en el 74. Yo jugaba en Belgrano, y bueno, él estaba así, que llevó dos jugadores de talleres, Pablito Cómez y Ártico. Y bueno, ya a mí me debe haber llevado porque le ganaba la final. Bueno, yo no. El equipo le ganó a talleres de la final y yo había hecho los dos goles. Quizás por eso a lo mejor se fijó en mí y tuvo la gentileza y la grandeza de llevarme, ¿no? Que para mí fue un sueño poder jugar en un equipo, bueno, en el equipo más importante del club argentino y del mundo, ¿no? José, en alguna declaración tuya decías de la bruna que era un técnico que quizás no se fijaba tanto en lo táctico, sino que se fijaba más en saber elegir los jugadores y ponerlos en el puesto que esos jugadores rendían. Llevado al día de hoy, donde se hacen tantas improvisaciones los técnicos con los jugadores, poniéndolos en distintos puestos, ¿qué te dejó Ángel en ese aspecto? Bueno, en esa época siempre se dice, viste, que hay alguien que tiene esa visión para elegir los jugadores. Y yo digo que eligió en ese plantel, bueno, River tenía los jugadores jóvenes, JJ, Merlo, Alonso, Puma, Morete, y a eso le agregó experiencia y puso a Filión en el arco. Pero le llevó a Roberto Perfumo, que me adelanté el mejor central para mí del fútbol argentino en toda la historia, Perico Raimondo en el medio, y Pedro González y el mono más arriba. Y le dio un equilibrio, yo creo que fantástico, porque ese equipo salió campeón, y uno se acuerda hoy, porque en esa época se conocían los equipos de memoria. Filián, Gómez de Papu, Mórtico, Gorrión López, JJ, Raimondo Alonso, Pedro González, Montesquimá. O sea, uno lo dice de memoria y eran los titulares que jugaban siempre, y que, bueno, complementado así con un banco de suplentes que tenía jugadores fantásticos también, Daniel Pazarela, el Cabezón Sabela, Dubito Pena, Miquel Mostaza. O sea que, así en ciertos y determinados partidos, colocaba las piezas en su lugar y no se movía. O sea, eso era, yo digo que esa visión de Don Ángel para conformar el equipo, darle una garantía y una responsabilidad a esos jugadores, y que, bueno, obtuvieron el logro. Y en el segundo campeonato, bueno, vino Leo Luque, y cuando se fue el Puma a Europa, y bueno, y el equipo siguió igual. O sea, y nosotros que estábamos afuera, cuando entramos, a lo mejor colaborábamos con esa maquinaria ya que estaba aceitada perfectamente. Y creo que fue, este, ese fue el logro. O sea, no hay mucha, mucha ciencia, ¿no?, en esto. O sea, el fútbol es uno solo, más allá de los cambios que se quieran hacer. Hoy en día, este, pero esos jugadores hoy jugarían tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? O sea, este, esos han sido grandes y seguirán siendo grandes. Estarían en el fútbol de hoy siendo lo mismo. José, aquel gol, faltando poco, Estudiantes le estaba ganando a Temperley, necesitábamos ganar nosotros para salir campeones, como salimos en Rosario. Realmente, por la, por todo lo que lo rodeó, por el minuto en que se dio, fue para vos el sueño del pibe, esto no cabe duda, ¿no? Tal como lo dice Están. Sí, sin ninguna duda. O sea, este, eso yo creo que a veces es la fortuna que te toca estar justo en ese momento y, bueno, y plasmar el esfuerzo de todos, este, en el último minuto. Que, bueno, y eso, no sé, la alegría inmensa creo que de todos, ¿no? Este, fue así la, la coronación de un año en que no se pudo festejar en el metro el día que correspondía, ¿no? Y esa fue la, 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 la explosión, este, de, de, de todos los jugadores que lo festejamos con, con muchas, con muchísimas ganas, es la verdad, este, y para mí, bueno, significó y significa, sí, un orgullo muy grande, este, por eso te decía recién, afortunado de haber sido el tipo que hizo el gol en el último minuto y que, como vos bien lo decías, el sueño de todos los chicos que juegan y jugamos al fútbol, que soñar que voy a hacer un gol de campeonato en el último minuto. Se dice que, contaba Luis Landauro, que estaba en el banco de los suplentes en ese partido, que Ángel te, te hace entrar y según dice que cuando hiciste el gol, dijo, me lo pidió Daniel, me lo pidió Daniel por el hijo, ha decidido de Ángel, mirando al cielo, ¿no? Este... Sí, 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 eso, eso, eso es cierto, porque, bueno, lo dijeron mis propios compañeros, y, y lo vi a Ángel, este, no solo eso, sino que fue la primera vez que él se metió a la cancha a abrazar a los jugadores, ese gol, porque siempre él estaba muy, muy tranqui en el, en el banco, y él se metió a la cancha, a festejar con nosotros, con hicimos el gol. Y eso es un recuerdo inolvidable, ¿no? Este... Por eso, y merecido para, para, para él, ¿no? Que, vuelvo a reiterar, fue el artífice de, de ese gran equipo, y que después continuó, ¿no? O sea, fue, tengo cuatro años de una, ya, salir campeón siempre, y que, pues vuelvo a reiterar, que merecido él, ¿no? Él fue el artífice de este, de esos logros. Y yo soy un agradecido siempre de que él se haya fijado en mí como para estar, por lo menos, ahí en ese campo. José, vos sabés que estoy hablando con vos, estamos hablando contigo, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con José Omar Reinaldi. Y me vienen dos jugadores a la cabeza, me vienen el Loco Doval y el Toscano Rendo. Y vos serías el tercero que entran en la misma dimensión. El Loco Doval fue en Brasil, idolatrado por las hinchadas de Flamengo y Fluminense. El Toscano Rendo por las hinchadas de San Lorenzo y Huracán. Y vos, por las hinchadas de Talliz y de Belgrano. ¿A qué lo atribuís el caso tuyo? No sé, eso es muy difícil de explicar, ¿no? Yo no, 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 no sé, es que no sabría decirlo. Yo creo que la gente es la que elige, identifica a un jugador dentro de su institución. Indudablemente que los méritos, normalmente son del jugador. Pero yo, este, siempre yo soy un agradecido inmensamente de la, acá de la ciudad de Córdoba. Porque hasta el día de hoy, este, bueno, estoy, este, por la calle me saludan. Siempre recordando, así, el pasado que te hace bien, por lo menos a mí. Este, y son hinchas de Talleres y son hinchas de Belgrano. Este, no sé, no sabría explicar mejor. Era porque me identificaban bien por el pelo rubio. No sé, viste, esas cosas que, este, a lo mejor no tienen explicación en el fútbol. Porque, como vos bien lo decís, este, son, no son muchos los que le ocurre eso, ¿no? Pero a eso lo llevaste vos, ¿no? Porque, aunque tengas el pelo rubio, colorado y demás, si no tenés calidad, si no tenés, este, te brindás por, por, tanto por una camiseta como por la otra, este, eso pasa inadvertido. Bueno, ¿quién fue para vos, Raúl Arraigada, Pucho? Bueno, el Pucho Arraigada fue, digamos, el que me llevó a mí a Belgrano. Yo jugaba acá, en Córdoba, en un club que se llama Lavalle. Este, jugaba, quiero hacer esta aclaración, jugaba al fútbol, porque me gusta, y probablemente me gustaba, pero yo vine a Córdoba a estudiar arquitectura. Y, siendo un estudiante de arquitectura, que era mi principal objetivo no ser jugador de fútbol, por eso jugaba acá en este club Lavalle. Un día jugamos Belgrano contra Lavalle, y yo debe haber jugado bien, este, que él fue el que me recomienda para Belgrano, para jugar como refuerzo, en el primer campeonato nacional que interviene en un equipo de Córdoba, en el año 68. Y, bueno, y, se la jugó, me bancó, y, bueno, porque habré jugado bien o mal, tenía 19 años, 18, 19 años, y jugué casi todo el campeonato. O sea, me bancó, y ese, uno siempre tiene que ser muy agradecido, agradecido de aquellas personas que, este, lo guiaron en esta difícil profesión que es el fútbol, porque uno debe comprender que el jugador de fútbol, este, tiene, este, una vida diferente al resto, o sea, porque es un estilo de vida, bueno, y uno tiene que aprender eso, para poder, este, ser un jugador importante, o un jugador que, que pueda llegar a triunfar. O sea, el jugador de fútbol tiene un estilo de vida que es diferente al resto. ¿Por qué? Porque depende de su físico, que es lo, lo más importante. Tiene una conducta y deberá renunciar a un montón de cosas que hoy en día es más difícil todavía, porque hay muchas más cosas de distracción que en esa época. Las tentaciones son más grandes, ¿no es cierto, José? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque ha cambiado en eso la vida, la vida de las personas, a la vida de la, de la gente, o sea, porque la sociedad fue evolucionando en muchas más cosas, muchas más distracciones, este, en aquella época, este, las distracciones eran los fines de semana, y hoy en día es toda la semana, entonces, no es fácil, por eso hay que tener la conducta que tienen que tener los jugadores hoy, más, en este sentido, que hay mucho más despliegue físico y menos pensamiento. Pero bueno, esa es la dictadera en sí. José, ¿seguís siendo director de la Escuela de Entrenadores allá en Córdoba? Sí, 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 soy director de la escuela y secretario general del Gran. ¿Qué línea le bajás a los integrantes, a los docentes de la escuela, para que le enseñen a los futuros técnicos? Bueno, en primer lugar, nosotros decimos que en la escuela de directores técnicos, los chicos, los que estudian, primero tienen que ser docentes y después directores técnicos. ¿Por qué? Porque en el fútbol, la formación de los jugadores, no todos llegan a primera división. Entonces, si decimos que hay una pirámide donde empiezan cien y llegan diez, o sea, yo tengo que trabajar futbolísticamente con esos diez, pero con los otros noventa que no van a llegar a jugar en nivel alto, uno tiene que formarlos como persona. Para eso hay que enseñar valores, porque el fútbol es un deporte que permite eso, que uno genere buenas personas para el día de mañana ser útiles a la sociedad también. que esa es la línea que uno tiene que, por lo menos lo que nosotros tratamos, de que más allá de la enseñanza, indudablemente de ser un buen técnico, y dedicar con el ejemplo. Eso es una síntesis de lo que hay que, cómo hay que manejar. José, ¿la escuela es la que está a cargo a nivel nacional de la asociación de Victorio Coco o es otra? No, es ATFA, sí, ATFA, sí, ATFA, sí. Aquí está Salvador Pacino ahora. Está bien. Decime una cosa, José, me llamó mucho la atención algo en tu carrera. Cuando jugaste la bombonera, le hiciste un gol a Roma, ¿cómo fue que te tuvieron que prestar la botina? Ah, sí, 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 bueno, eso es, bueno. Este, ¿qué pasaba? Nosotros acá en Córdoba, cuando jugaba el campeonato de la liga, ustedes deben imaginar que las canchas no eran como las canchas de ahora, eran de granida, con muchos claros de tierra, o sea, nuestros botines eran con botines bien bajitos. Nosotros, este, y no teníamos para ir a jugar a Buenos Aires botines con tapones cambiables. Esa era una gran desventaja, con el césped de las canchas. Bueno, y cuando fui a, no teníamos. Entonces, este, cuando me tocó entrar ahí contra, contra Boca, que en esa época se hacía los, había un solo cambio, y se hacía en el entretiempo, bueno, pero cuando me dijeron que entrar, no tenía los botines. Entonces, fue en un vestuario de itinería de Boca, le pidieron los botines, 42, y le puse esos botines. Y, bueno, era la primera vez que jugaba con esos botines cambiables, que para nosotros no estar acostumbrados a eso, bueno, es difícil. Pero, bueno, hasta que uno, después, este, el club compró los botines a partir de la tercera, cuarta fecha, porque teníamos que ir a Buenos Aires y jugar, jugábamos en la cancha de Rache, en el cancha de Duracán, que eran, en la cancha de Vélez, este, que eran, este, césped importante, ¿no? José, también entraste a la casa de Borges, ¿no? Nada más y nada menos que, este, no era muy amante al fútbol y demás, pero a través de su ama de llave, le ingresó una mascota con tu apodo, ¿no? Y que él después lo modificó. ¿Cómo fue eso? Claro, la llama era cordobesa y, bueno, yo jugaba ahí, en River, jugaba cuando empezó ese tema que tenía un gato que era Pecona. Y, bueno, a Borges no le gustó mucho el sobrenombre, que era el nombre que tenía el gato y le decía Peco. Este, bueno, es una anécdota bastante graciosa que salió con el tiempo, este, o sea, que yo me enteré con el tiempo, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque Borges no era anti-fútbol. No, por eso mismo te decía, ¿viste? Entrar a la casa de Jorge Luis Borges a través del fútbol era muy difícil. Y vos lo lograste. Bueno, no, no creo que haya sido así. Por eso le cambió el nombre. Por eso le cambió el nombre. ¿A quién considerás, este, tus maestros desde que empezaste en el fútbol hasta hoy? ¿A quién podés rescatar como maestro, si cabe la palabra que te había dejado? Bueno, yo creo que todos, este, uno fue aprendiendo, este, a medida que transcurría, iba aprendiendo de distintos técnicos, este, este, y cada uno, y diferentes, porque cada uno, este, tenía su propia modalidad, este, nosotros, acá, yo, por eso digo, el maestro Arrayada, para mí, después vino, a ver, ya no vino el Quintano Juárez, y, bueno, también con otra proyección más nacional, este, cuando, bueno, Don Ángel, discutido, este, y después cuando, en la época de Talleres, que vino Roberto Saporiti, que también cambió mucho la mentalidad del jugador del interior, este, y lo hizo más poderoso al equipo, porque, este, venía, venía de Europa, y, bueno, y trajo algunas cosas importantes para el entrenamiento, para el cuidado, este, bueno, yo tuve al Pato Pastoriza, que también, este, bueno, pero para mí, o sea, yo tuve muy poco, tuve seis meses en la selección argentina, y para mí, el Franco Menotti, este, los conceptos que dictaba y que daba, este, me parece que era, este, señaló muy bien el camino, y que fue, digamos, el que también cambió el fútbol argentino con respecto a las elecciones, a las elecciones nacionales, ¿no? En el sentido de, 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 de responsabilidad, de creer en la selección argentina, integral al país, o sea, porque, se fijó en el fútbol del interior, y, bueno, y yo eso lo, lo, lo valoro muchísimo, porque, le dio oportunidades a jugadores del interior, y que fueron campeones del mundo, o sea, o sea, yo tengo el ejemplo, acá en Córdoba, que también, jugamos acá en la Liga Cordobes, y teníamos tres campeones del mundo en la cancha, y llegó un momento que teníamos cinco, porque, bueno, teníamos Valencia, este, Galván, está Oviedo, vino Chocolate Valé, vino Tarantini, que eran campeones del mundo, y jugamos acá en la Liga, solamente nos preparamos para jugar un campeonato nacional, que, bueno, eh, digo que, este, se fijó en el interior, y en el interior, hay muchísimos, y grandes jugadores, no solo en esa época, sino, me refiero, ahora también, nosotros los cordobeses, nos sentimos, orgullosos, que tengamos campeones del mundo, Julián, este, que es un orgullo de acá de Córdoba, bueno, el Chica Valle en River, este, el Cuti Romero, que, también, el Nahuel Molina, que son chicos, que, bueno, nos orgullece en el fútbol de Córdoba, que, ha sido un año fantástico para nosotros, digamos, para los cordobeses, porque, o sea, miren dos equipos, uno también del A-B, uno del T-D-Eral, o sea, un año muy bueno, o sea, con jugadores, este, espectaculares, ¿no? José, vos fuiste un goleador en Talleres, fuiste goleador en Belgrano, y, hay una frase tuya, que me gustaría que, que después nos las explique, que dice, que dijiste, para mí los goles no se explican, se hacen, y nada más. Sin ninguna duda, porque aquel goleador, que está pensando en hacer un gol, o cómo hacerlo, no lo hace. Son inexplicables los goles. O sea, porque, yo siempre digo que, la intuición, es natural. No se puede enseñar. Y, pongo el ejemplo de Cabernagui. Para mí, era un tipo, intuitivo, que sabía, no sé, estar en el lugar justo, adentro del área, para hacer igual. Es, o sea, es, es natural. No se puede explicar los goles. Para mí, ¿no? Este, yo creo que, si uno le cree, esto más o menos es, lo mismo que cuando, uno hace, eh, gambete, hace regate, como dicen los españoles, este, no sabe explicar cómo. y traigo a relación, una, 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 unas cosas que, que agarrincha, le preguntaban, cómo hacía para, para gambetear, que era un fantástico jugador brasileño. Y él decía, no sé, yo, el rival se distrae, yo paso. no había una explicación, y hoy creo que tampoco hay una explicación, este, pero para mí, a lo mejor para otros, sí. yo coincido plenamente contigo, José, porque, me viene a la, a la memoria, cuando vos, definís, esto que es inexplicable, me vienen las palabras con alguien, que uno puede, algunos, pudieron llegar a coincidir, y otros no, pero, me viene la palabra de Panseri, para definir al fútbol, ¿no? Como la dinámica del impensado, hay cosas que no se pueden explicar. Sí. Sí. Y esto, y esto es la dinámica del impensado, que decía Panseri, tiene tanto valor ahora, en donde el fútbol, este, ¿quiénes son los que sacan ventaja, hoy, en un fútbol, digamos, más, este, táctico, que, ingenioso, y, ¿quiénes son los jugadores, los equipos que ganan, son aquellos que, tienen un jugador desequilibrante, que gambetea, y, y esos ganan, porque, se ha vuelto tan táctico el fútbol, Bueno, me parece que, y que tienen, y que tienen impronta, que pueden jugar en cualquier lado, o sea, esos jugadores son los que hacen, la definición, de los partidos, y, a mí no me cabe ninguna duda, este, de eso, y, si no, le preguntamos a, a Alberto Alonso, ¿cómo hacía para la media? No sé, ¿qué puede decir? No sé, sí, va a decir a lo mejor, no sé, ¿viste? ¿Por qué? En el momento, ¿quién, o sea, porque ahí juega la cabeza, también, del jugador, porque a veces, a veces, y muchas veces, es más importante la cabeza que los pies, y, en ese tipo de cosas, o sea, los jugadores inteligentes, son los que definen, los partidos, no sólo el que gambetea, sino aquel que piensa en la cancha, también, como antes se decía, el caudillo, este, que ordena, y, Pablo José, en una charla realmente, este, muy, muy, muy linda, muy futbolera, y una persona que, ahí lo tenemos en línea nuevamente, a, a nuestro invitado, José, Bueno, José, hubo, en parte de la nota, que vos dijiste, que, lo importante es espacio, dentro del campo, se nos está entiendo, la comunicación, realmente, eh, creo que, eh, José, está dando, una, una, eh, una lección, de, para muchos técnicos de hoy, ¿no? Que, que se trabaja mucho en la semana, y después, en definitiva, en los partidos, lo deciden, y lo definen los jugadores, en el campo de juego, más allá de las tácticas, y las técnicas, y las estrategias que haya, ¿no? Este, así que, eh, bueno, esperemos, por lo menos, restablecer la, la, la comunicación, para, para, Yo te estoy escuchando, eh. Ah, ¿me estás escuchando? Ah, perfecto, José. Este, no, decía de que, hoy, eh, por lo que vos decías, eh, en definitiva, hoy los técnicos pueden trabajar en la semana, con tácticas, estrategias, y demás, pero después, en definitiva, son los jugadores, en el, en la cancha, los que deciden, y los que, los que llevan, o, o ese plan, u otro, si el, el, el plan, ya estructurado antes, este, no da resultado, ¿no? Son los propios jugadores, los que, los que hacen, los que cambian en el momento. Exactamente, pues, ahí está, ahí, ahí es donde está la diferencia, de los jugadores inteligentes, o no, o aquellos que simplemente, este, eh, el técnico dijo que tengo que jugar por acá, no me puedo mover de acá, pero ahí está la, la inteligencia del jugador, decir, no, por acá no puedo, tengo que moverme más acá, o venir más atrás, o ir más adelante, bueno, eso depende del jugador, porque en el pizarrón, todos ganamos, todos los partidos. Sí, sin duda que es así, que en el pizarrón, todos ganamos los partidos, una, una gran verdad, este, como aquella que acaba también de, de decir José, el contrario también se mueve, esto no es, jugar con las piecitas, autoadherentes en la cancha, que tiene el man, para, para, que los técnicos usan, para diagramar la estrategia, el contrario también se mueve, por eso, no entiendo el concepto, de algunos analistas del fútbol de hoy, pero yo no sé si José nos estará escuchando, yo te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ah, bueno, decía, respecto del fútbol, la inteligencia, decía Renato, Renato Cesarini decía, que el fútbol se juega con los pies, pero empieza en la cabeza, le dijo, una vez, Renato Cesarini, sí, 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 por eso es más viejo que el fútbol eso, fíjate vos, de cuándo lo decía Renato Cesarini, hoy en día, es plena vigencia, sigue siendo así, seis fechas, siete o no, ocho, no me acuerdo cuántas van, y ya hubo, ¿cuántos? Cinco, seis técnicos que afuera, este, bueno, entonces se hace difícil, para, para todos los técnicos, ¿no? José, se nos está terminando el tiempo, agradecerte profundamente, esta, estos minutos que te, te has tomado para, para charlar con, con nosotros, con el ángel de River, para, para darnos todos, tus conceptos muy claros, todos ellos, y, bueno, invitarte para otro momento, para seguir hablando de esto que, que tanto nos apasiona, que es el fútbol, y, y tenerte a vos, este, en los micrófonos del ángel de River, ha sido un gran gusto que nos hemos dado, le mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre soy un agradecido, de, del club atlético River Play, y, cuando, en otras circunstancias, ustedes lo dispongan, charlamos de nuevo. Muchísimas gracias, le mando un abrazo gigante a todos, y que, y que sigan los éxitos. Será un gusto, José, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Gracias.